El comienzo de una idea El principio de un proyecto Un sueño hecho realidad Que cumple tres años de vida Grandbaby, tiene el honor de invitarte a su tercer aniversario Toda la magia, la música y el encanto que gracias a ti Nos ha convertido en un icono de diversión Resumido, en tres días de fiesta Jueves 14, la fiesta cobra vida Viernes 15, la fiesta se desata Sábado 16, la fiesta enloquece No te quedes fuera y reserva Tres días, tres oportunidades de vivir lo mejor de Grandbaby, tercer aniversario Tres días, tres oportunidades de vivir lo mejor de la ciudad